Zaragoza, Celta y Málaga no estarán en esta campaña 77-78 con los mejores al haber descendido al final de la temporada anterior. Sporting, Cádiz y Rayo Vallecano ocupan sus plazas. Sporting, Cádiz y Rayo Vallecano Los grandes de nuestra liga son derrotados en el Estadio de Vallecas. De hecho, el Rayito será conocido como el Matagigantes de la temporada. Fuera de casa los madrileños tienen más problemas, pero son un equipo difícil de batir. En su desplazamiento a Las Palmas arrancan un valioso empate que les permite en ese momento colocarse terceros en la clasificación. Todo un éxito para un equipo de barrio como el Rayo Vallecano. Aquí se produce el gol del empate. Muy hábil González, con habilidad, establece en el minuto 40 del segundo tiempo el 1-1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!